¿Cuáles son las sensaciones que tenés? Para lo personal debe ser una experiencia, o digo que la debes esperar con mucha expectativa. Sí, seguramente la expectativa es grande, la posibilidad es muy buena, creemos y tenemos confianza de que estamos preparados para afrontarlo, así que bueno, ahora hay que echarse a andar y tratar de armar todo lo mejor posible, lo más rápido posible porque no hay tiempo. Mauricio, fuiste un duro defensor en tu época de futbolista. ¿Te gustaría imprimirlo eso al equipo, por lo menos, o cómo te lo imaginás? Porque seguramente se viene la vez nacional, vos lo decís, se viene el entrenamiento, pero seguramente ya algo debe rondar por tu cabeza. Sí, seguramente me gustaría que sea un equipo duro, pero también me gustaría que juegue un poquito mejor de lo que jugaba yo el equipo, así que vamos a tratar de que sea un equipo que esté equilibrado, que esté compensado, no solamente que sea duro defensivamente, sino también que pueda jugar y que esté equilibrado más que nada. Sabemos que había muchos apellidos en mente, en vista, algunos por ahí de Tandil, otros de afuera, pero ¿por qué te parece que Nosei es el técnico de Santa Marina? Sí, no sé, la verdad no sé, eso habría que preguntárselo a los dirigentes. Porque para algunos fue sorpresa. Sí, seguramente, seguramente, porque nosotros no tenemos, la experiencia nuestra en el Nacional B fue cuando ascendimos con Duilio y yo en la función de ayudante de campo, pero bueno, en algún momento también todos se han iniciado, en algún momento para todos ha sido la primera vez y bueno, este será el momento de mi primera vez. ¿Pudiste alcanzar a hablar algo de algún refuerzo, de con qué te vas a encontrar económicamente, digo, el equipo? Sí, charlamos con Pablo, sí, pero bueno, no hemos querido todavía profundizar demasiado hasta no tener el contacto con los jugadores, con los que tienen compromiso con el club. Así que bueno, hasta que no tengamos contacto con ellos y no veamos cuál es la real actualidad, en base a eso, después sí vamos a buscar. Mauricio, seguramente en carpeta, vos que te gusta el fútbol y que lo seguís y hoy por hoy con tanta tecnología y con el seguimiento, creo que siempre algunos apellidos, se tienen ahí en carpeta. Sí, sí, incluso bueno, nosotros venimos trabajando mucho en Argentino A y en Argentino A hay jugadores muy interesantes que yo creo que pueden jugar en esta categoría, pero bueno, también el mercado es difícil, está difícil, los números que se manejan seguramente están un poco, no están acorde a la realidad que hoy tiene Santa Marina, pero bueno, hay que agudizar el ingenio y trabajar mucho para lograr conseguir igual buenos refuerzos. ¿Qué le dirías al hincha de Santa Marina que recién está escuchando a Mauricio Nocey, primeros conceptos como nuevo técnico? ¿Qué le prometés o qué le dirías? Lo único que le podemos prometer es que vamos a tratar de dar lo mejor nuestro para que el equipo funcione bien y para lograr los mejores resultados, es lo único. Después en fútbol, otra cosa no se puede prometer, porque es fútbol, porque es demasiado dinámico, porque es demasiado loco todo lo que pasa y cómo te catapulta para un lado para el otro, entonces lo único que le podemos prometer es que vamos a tratar de aprovechar la posibilidad que tenemos y vamos a trabajar de la mejor manera posible. Te pregunto con respecto a la relación técnico-periodista, ¿cómo te gusta que se dé para vos? No, no tengo ningún preconcepto instalado. Mientras sean relaciones respetuosas, se puede convivir tranquilamente. Mauricio Nocey.